Filtran que participante azul podría quedar fuera de Hexatlón México sin poder competir. Hexatlón México está a punto de llegar a la gran final, donde solo una mujer y un hombre serán los ganadores de la sexta temporada, sin embargo, las polémicas se han hecho presentes desde el inicio, pues recordemos que Antonio Rosic anunció las votaciones del público para mandar a los atletas al duelo de eliminación. Las reglas en Hexatlón México continúan cambiando, pues ahora la polémica corre a cargo de los blindajes en la competencia, solo quedan 5 atletas azules y 7 rojos, por lo que ahora todos deben luchar por su lugar con más exigencia que antes. Por si fuera poco, Liliana está en riesgo de salir, y esta sería la razón. Al igual que Yusef y Jackie en Survivor México, Lili podría quedar fuera de la competencia sin ir al duelo de eliminación, lo anterior podría darse tras el blindaje de Dana, pues está a salvo dentro de la competencia, sin embargo, al no tener con quien competir, Liliana podría marcharse en caso de que azules pierdan el juego por la supervivencia. Liliana quedaría eliminada automáticamente, pues no tendría rival azul, la atleta podría salvarse si un atleta roja va al duelo de eliminación, pero no está nada seguro, Liliana es la mujer que está en riesgo, aunque no se sabe qué decisión tomará la producción.